¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a todo? ¿Cómo te va, Walter? Gracias por recibirnos. Quería empezar por esto que contaron tanto Nancy como Diego, ¿no? Tu emoción y tu sentimiento con respecto a Maradona. Eras un empleado, obviamente, pero después de tantos años, un empleado de mucha confianza, de mucha cercanía, y si impactó la muerte de Diego a cualquiera en este país y en el mundo, me imagino que todos los que estaban cerca cuidándolo bien, también. Me impactó muchísimo, me impactó muchísimo. Más ser empleado, era mi ídolo primero. ¿Era tu ídolo? Me levantaba a mirar el Mundial, a mirarlo fuera al fútbol. Bueno, las vueltas de la vida, un día me encontró al lado de él, trabajando, y después esa relación laboral se hizo amistad. Y después, bueno, teníamos una relación de amistad laboral, separando los momentos, los tiempos, y todo con mucho respeto. Siempre fue así. Sí, pegó mucho, muy profundo. De hecho, es hasta el día de hoy que no lo puedo creer lo que pasó. ¿Todavía no lo podés creer? No, no caigo todavía. Siempre estoy esperando algo, un llamado, algo. ¿Por qué pensás que murió, Diego? Porque lo dejaron morir, porque lo abandonaron, no lo cuidaron bien. Esto que cuentan que le acercaban alcohol cuando él, sabemos todos que no podía tomar, que no podía mezclar con los medicamentos, ¿era así? ¿Alcohol, porro? Y el último tiempo, el último tiempo, por lo que dicen, sí, él no podía tomar, obviamente. No me consta del porro, la verdad. Los años que estuve yo jamás fumó un porro. No era de esa droga social. Sí, fumaban mucho los habanos, ¿no? Habanos, sí. Era su cable a tierra, un habano, un café, un partido de fútbol, era su compañía. Estar nervioso, estar ansioso, y era fumar un cigarrillo, previo a un partido, cuando dirigía. Pero ahí a un porro... No, esto te lo pregunto porque está en el expediente y lo hemos leído en las testimoniales también. Pero más allá de eso, contame, Walter, ¿qué era lo que disfrutaba Maradona? ¿Qué le gustaba hacer cuando estaba tranquilo? ¿Le gustaba compartir con su familia? ¿Le gustaba estar solo? ¿Le gustaba estar, en este caso, con Rocío o con Verónica en su momento? En la época que vos lo conociste, ¿cuáles eran los momentos de disfrute de Diego? A Diego le gustaba mucho, sí, disfrutar de su familia. Le gustaba mirar fútbol, estar rodeado de... Le gustaba ver a sus hijas, ver a su nieto. Ahí la pasaba... Lo veías muy pleno ahí, muy pleno. Después, sí, con las relaciones que tuvo, tenía los momentos que estaba muy bien. Y después, bueno, compartía. Le gustaba ver a sus amigos, estar rodeado de sus amigos. Eso disfrutaba mucho. Entonces, bueno, se hablaban planes, ir a la cancha, hacer los eventos cuando teníamos que ir a trabajar. Sentarnos a mirar un partido de fútbol. Y, no, charlar, compartir eso. Recién, los chicos cuando te presentaban, cuando hacíamos la introducción al tema, hablaban de Rocío Oliva y de la relación comercial y de la violencia que había en esa relación. Vos, en la nota que te hizo Nancy en Infobae, que es muy buena, muy buen reportaje, contás que la relación siempre fue violenta, pero verbalmente. Que era una discusión permanente entre ellos por celos y por otras cuestiones. Y por celos infundados, sí, lo dije eso. Rocío fue lo peor que le pasó a Diego. ¿Por qué? También lo dije y lo sigo sosteniendo. Y porque fue una chica tóxica, llegó a ser una relación tóxica. Había violencia verbal, tal cual, de los mismos celos infundados. ¿Crees que Diego siguió enamorado de ella hasta el último día? Porque también se habló mucho de eso, de la tristeza que tenía Diego y de cómo pedía volver con Rocío. No me consta eso. La habrá extrañado, seguramente. Enamorado, no sé, un sentimiento profundo, seguramente. Ahora, Walter, vos dices que es una persona tóxica, ¿no? Tiene que ver con la gente que también se le acercó, digamos, a raíz de Rocío, de la relación con Rocío. Ella le acerca gente para que esté alrededor de Diego. ¿Vos te referís a ellos también? Tal cual. Ella estuvo... Ella pergeñó todo esto. ¿Qué es todo esto? En los últimos años. ¿Charlie? Tal cual. ¿Pero qué pergeñó? No lo conozco, pero Charlie. ¿Qué pergeñó? Que se quede Charlie, gente de ella, que esté Charlie ahí para tener ella un mayor control. Claro, manejar la situación. De hecho, dejo de estar yo, tal cual. De hecho, dejo de estar yo físicamente porque no le cerraba a Rocío. Yo con Diego tenía un vuelo propio. Claro. Yo entraba a la habitación, hablaba con Diego, quería tener un tema de charla y nos apartábamos. Lo teníamos, compartíamos cosas. Y llegaba un momento que como que se sentía desplazada y le molestaba. Ahora se habló mucho de los entornos tóxicos de Maradona. Que había gente que en su momento, hablo mucho tiempo atrás, le llevaba la cocaína. Que en otro momento más cercano le llevaban el alcohol. Que lo querían meter en cosas turbias. En cuanto a negocios también, digo. ¿Cómo hacían los que lo querían bien, los que lo intentaban cuidar de todas las malas influencias, para separarlo a Diego de esas cuestiones? Porque él era un adulto, con un carácter muy fuerte. No era una persona, digamos, débil y sencilla de tratar tampoco. Digo, ¿cómo hacían para convencerlo o para protegerlo? No era tonto para nada. Para nada. Un tipo súper inteligente. Para nada. Tal cual. De hecho, el tema de la droga, desde que estuve yo, nunca consumió. Ya estaba recuperado. De hecho, cada vez que venía al país y se hacía su chequeo de rutina, siempre se hacía un estudio de sangre de la droga para tenerlo, por si en algún momento alguien dudaba de eso. ¿Y el alcohol? El tema del consumo de alcohol. Colgó el móvil, Nancy, conoce muy bien la historia, porque hizo una entrevista que ayer leímos todos. Contanos un poquito más de lo que decía Walter. A ver, lo que decía Walter... De los celos infundados, que no se lo pudimos preguntar. Bueno, el tema es así, lo que me cuenta Walter es que en realidad la cosa comenzaba con Rocío. Rocío necesitaba como tener el control de lo que era ese círculo, ese entorno. Entonces, cuando llamaba alguna de la ex, había algún mensaje, sea de Verónica, sea de Claudia o de las hijas, ahí empezaban los celos de Rocío. Según lo que me cuenta Walter, era ella la que empezaba a increparlo a Diego por este tema. Diego le respondía después, cuando se cansaba, increpándolo a ella por su supuesto pasado, y ahí empezaban las situaciones que él describe como situaciones violentas. Él me aclara que él no presenció ninguna violencia física, incluso cuando muestra a Rocío este video donde le dice, no me pegues, me dice que Diego lo único que hace es sacarle el teléfono para que deje de filmarlo, porque estaban discutiendo. Pero lo que dice es eso, que había mucha violencia de armar, esto era permanente, que Rocío era la que quería tener el control de la casa, y que justamente uno de los motivos por los cuales lo frisa él, es que la gente que quería comunicarse con Diego y no podía, porque ella le cambiaba los números de teléfono, lo que hacía era llamar a Walter y decirle, pasame con Diego. Y él le pasaba. ¿Cuál fue la reacción de Rocío ante la nota que hiciste en Infobab? Mirá, conmigo no se comunicó, pero ahora me está llegando un mensaje que es de un número incierto, casualmente es el mismo número con el que le había llegado un mensaje a Laura Sibila en su momento, hablando de la edición de Alitz. Y lo mostramos acá. Me llama la atención. ¿Y qué dice? Y lo que me dice es que están mirando atentamente esto, y que Rocío quiere iniciar algún tipo de acción, si llega a injuriarla a Walter. Por lo cual, esto es simplemente una manera de tratar de callarlo a Walter. Nancita, Rocío, hasta debe de amenazar y no le inició nada a nadie. Se le murió la gallina a los huevos de oro. Sí, hay una realidad que surge del expediente, que yo me acuerdo que lo había visto en su momento, cómo a través de Charlie, Rocío se seguía comunicando con Diego en los últimos tiempos. Todo el mundo coincide en eso. Hacían videollamada y no podían terminar de cortar el vínculo porque Charlie le generaba el nexo. Pero fíjate que coinciden las fechas, que cuando lo ofrezcan a Walter, que era la persona de confianza de Diego, la persona a la que Diego acudía, ni bien se levantaba a la mañana, entra Charlie a ocupar de alguna manera ese lugar. Y el... Y el...